Hola hola mi familia de estilosas, hoy tenemos un nuevo vídeo y como podéis observar es un super haul chicas de remate final de rebajas Tengo unos precios estupendos chicas, cosas muy chulas que podéis encontrar porque he visto en tienda hace nada dos días O sea que lo estoy subiendo ya para que podáis encontrar esos últimos choyitos en rebajas Yo estoy encantada con mis rebajas de este año, así que esto es estilo propio, yo soy Noelia Si es la primera vez que caes por aquí te invito a suscribirte, abajo hay un botoncito rojo que pone suscribirse Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos Y si ya formas parte de mis estilosas, bienvenida un día más, muchísimas gracias por verme Y ahora sí, poneros cómodas que comenzamos con este super haul de remate final de rebajas Y bueno chicas, las que ya formáis parte de mi familia de estilosas ya sabéis la dinámica de estos vídeos Voy a enseñaros primero las prendas y a continuación veréis looks que os he formado con estas prendas Y ya me diréis si os gusta, qué os parece, ya sabéis que intento formaros un poquito de outfits diferentes Para no caer en lo convencional Y debajo en los comentarios podéis dejarme si os ha gustado, cuál ha sido vuestra prenda favorita Qué tienda os ha gustado más de estas rebajas Y si vosotras también habéis conseguido muchos chollos como los míos Porque la verdad que en esta ocasión estoy muy muy contenta Y ahora dicho todo esto, nos ponemos a ello Que por la primera tienda que vamos a comenzar es por Stradivarius Que anteriormente me había comprado creo que una o dos cositas Pero ahora sí que he encontrado unos buenos chollos chicas Y lo primero que os enseño es esta americana Es así en color rosa A mí como ya sabéis el rosa no me va mucho Pero este rosa así como empolvado este año sí que me ha conquistado Es esta americana, es súper anchota, es estilo oversize Y además de todo chicas me la he cogido una M Porque era la que había Pero la verdad que el estilo así grandote me gusta Y como os dije en el vídeo anterior Que si no lo has visto por aquí te lo estoy dejando Que nos fuimos a tiendas a buscar las tendencias Pero en cositas de rebajas Os comenté que se van a llevar muchísimo los trajes Y se van a llevar los trajes Tanto de cuadros bichis Como trajes en plan oversize Como corte masculino Y aquí tengo mi chaqueta que va a formar parte de mi armario este otoño La verdad que me gusta, es gordita Ya os digo, es grandotota Yo creo que hasta de vestido me la puedo poner Ciniéndola aquí con un cinturón Porque yo soy bajita Y me queda bastante larga Es todo probar Y bueno, la chaqueta me la cogí Ahora os cuento el por qué Costaba 35,99 chicas Esta y ahora mismo la conseguí por 9,99 Que creo que es un precio estupendo para una americana Porque ya sabéis que las americanas tienen un precio un pelín más elevado Que el resto de prendas Y es de buena calidad Tiene su forro por dentro La verdad que es bastante gordita O sea que la voy a poder llevar estupendamente este otoño Y esta es mi nueva americana, chicas Y mis chicas, otra cosita que me traje de Stradivario Fueron estas bermudas Que como podéis observar Son las compañeras de la americana Que os he enseñado antes De ahí me compré la americana Porque primero conseguí las bermudas La verdad que me gustaron mucho Son en una tela Es la misma que la americana Es bastante gordita Creo que esto lo voy a sacar mucho partido ahora Pero luego para otoño, chicas Yo pienso ponerlas con unas botas A la rodilla o botas largas Y creo que el traje con botas puede quedar ideal Y bueno, no tiene la etiqueta Porque ya me la he puesto Es una talla 34 Creo que costaban alrededor de 20 o 26 euros Y a mi chicas me han salido por 5,99 La verdad que están chulísimas Las vi en varios Stradivarios aquí en Madrid Y creo que el conjunto en plan traje Está súper en tendencia A mi me gusta mucho No tenía ninguno Y creo que por 16 euros es una pedazo de compra Y ahora os dejo con el outfit que os he montado A ver qué os parece Siguiendo por extra y varios chicas Me traje esta blusita Que es así con margaritas Estaba en este tono que es como un negro Y también estaba en color azul Y creo que estaba en color verde Había en varios colores el mismo modelo La verdad que las margaritas están súper en tendencia La han sacado todos los diseñadores en pasarela Para esta temporada A mi me gustó bastante Es así muy finita Tiene las mangas un poquito abullonadas por aquí arriba Y esta chicas es una talla M Costaba 15,99 Y estaba rebajada a 3,99 O sea que tiene un precio estupendo Creo que esto también para otoño Le voy a sacar muchísimo partido Las compras que he hecho ahora de remate final Ya son más enfocadas al otoño Como os comenté en vídeos anteriores Ya me voy enfocando a la siguiente temporada Y aprovecho a comprar cositas que se van a llevar Pero al mínimo precio posible Como os comenté en el vídeo anterior Y bueno ahora vamos a ver Cómo hemos combinado las margaritas Que ya os digo que van a estar en el top más alto En la siguiente temporada Y siguiendo chicas Por mi regla de buscar tendencias Para la siguiente temporada Me topé con esta camisa De estampado de cuadros Que como os comenté Se van a llevar muchísimo Y sobre todo se van a llevar los cuadros Así en tonos claritos Esto es en azul La verdad que me gustó bastante Es como una sobre camisa Porque es gorda Me la topé por allí Es enorme chicas Es una talla Bueno enorme para mí Porque soy pequeñita Es una talla L Pero es una talla L En plan oversize Porque como podéis ver Es anchota Pero a mí me encanta Era la que quedaba Me la probé Y creo que queda ideal A mí me gusta este rollo así grande Para utilizarlo a modo de chaqueta Estaré viendo las propuestas Que os dejo Que como ya sabéis Os intento dejar propuestas Un poquito diferentes Para que no sea lo de siempre Porque esto Ya sabéis que poniendo Un fondo negro Un fondo blanco Un fondo azul Bueno básicamente Un outfit monocolor Debajo y le plantáis esto Va a quedar bien También podemos arriesgar Un poquito más Con estampados Para mis estilosas Que les gusta más Arriesgar Y bueno Que me enrollo un montón Ya os he dicho Que era una L El precio anterior No viene porque está cortado Seguro que fue una devolución Pero aquí marca 12,99 Una de las tantas rebajas Que ha tenido Y a mí me ha salido Por 5,99 Pero como ya sabéis Las camisas rondan Entre los 20 O 26 euros O incluso los 30 Depende Ya os digo Que esta es gordita Me gustó mucho En Zara también Habían modelos Similares En temporada Pero eran bastante Más elevados de precio Ya sabéis que Zara Tiene los precios más altos Pero me topé con esta Aunque en Zara De rebajas Yo también vi una Que estaba A 12,99 Cuando rebajaron Las cosas a 3 euritos También la vi Pero no me llamó Tanto la atención Esta me gustó más Y el precio Me gustó más aún Y ahora os dejo Con el look Que os he formado Y siguiendo chicas Por esto hay varios Me traje esta blusita Que el otro día Os la dejé combinada En mi Instagram Por ahí abajo Ya sabéis que lo tenéis Para fichar Mis looks diarios Que os dejo Creo que esta blusita La tiene media España O medio mundo Por así decirlo Porque la verdad Que se la ha visto Muchísima gente Pero yo sí intento Dejar una blusa Un poquito diferente Es una blusita Que tiene aquí Su cremallera Para poder abrirla Y ponerla más fácil Porque esto es una tela Que no estira O sea que te tiene que quedar bien Porque si no No hay manera Aquí tiene como un fruncidito Para levantar un poquito Es asimétrica Como podéis ver Y tiene este volantito Similar a la que llevo Y puesta Que esta es de SHEIN Os la enseñé En otro haul también Y chicas Esta es una talla M El precio anterior Creo que marca 17,99 Y a mí me ha salido Por 5,99 Estaba este modelo Y también había una similar Pero con otro Estampado de florecitas En azul pequeñita Que también estaba mona Pero a mí me llamó más La atención esta Y como podéis ver A mí Como yo siempre digo El rosa No me llama la atención Pero este año Se me ha dado Por el rosa Así que en la moda Nunca digas nunca Y chicas Otra de las cositas Que me traje también Para compañera De la blusita anterior Iba pasando por allí Y me la topé No pensaba que iba a encontrar El conjunto Porque la verdad Que me gustaba bastante En temporada Pero me parecía caro Como ya sabéis Yo siempre espero las rebajas Porque tengo demasiada ropa No me hace falta Y por lo tanto Me ahorro dinero Y encontré esta faldita Chicas Tiene este volante Aquí debajo Tiene este fruncido Es similar a una Que os enseñé De Zara Que también me había cogido Pero sinceramente Esta me gusta más El tejido Que la de Zara La veo de mejor calidad Y de hecho Por aquí dentro Tiene como un forrito También Que es así como muy suave No molesta para nada Tiene su cremallera Por aquí por el lado Para ponerla Porque ya os digo Que es una tela Que no estira mucho Y con estas chicas Quiero deciros Que si la veis Probárosla Porque en la tienda Quedaban la XS Y la M Me probé la XS Pero tenía la cremallera rota Y no subía Pero me quedaba Lo único que la cremallera Claro no me iba a llevar Eso que estaba rota Y digo Bueno me llevo la M No iba a ser la cola otra vez En casa me la pruebo Y si no me vale Pues la des cambio Sorprendida Porque como a mi me quedaba La XS Digo En todo caso Necesitaría una S Pues no chicas La M también me va bien O sea que la diferencia de tallas Creo que no es muy grande Porque para que me valga una XS Y a la vez me valga una M Algo no han hecho muy bien Y bueno pues eso Tiene estos frunciditos Que ya sabéis que esto Distimula bastante La zona del abdomen Para las chicas que tenéis El abdomen un poco más pronunciado Este tipo de faldas O de fruncidos Favorece bastante Porque también está en vestidos Os recomiendo que lo probéis Porque os llevaréis Una grata sorpresa Porque hace una figura Muy bonita Chicas Y es una talla M Como os he comentado Costaba 19,99 Y también me costó Por 5,99 O sea que chicas Por 13 euritos Tengo No perdón Por 12 euritos Tengo otro conjunto Que me gusta mucho Lo puedo usar a modo de vestido O lo puedo usar Las piezas por separado Que de las dos maneras Queda igual De increíble Así que ahora os dejo Con el outfit Y ahora chicas Ya pasamos a Vesca Que no suelo comprar Como ya sabéis Mucho en Vesca Pero he encontrado En este remate final Bastantes cositas Que me han llamado La atención Ahora opinaréis Lo primero que me traje Fue esta americana Pero esta es crop Es cortita Hace tiempo Que estaba buscando Una así Porque tengo una en negro De hace muchos años Y la verdad Que la utilizo bastante Pero quería una En un tono así Como más veraniego Que también pudiera usar En otoño Y me encontré Con esta Que también Para la que no os guste El verde Aunque este verde Menta chicas Está súper en tendencia Estaba también En color camel Que es un color Como más básico Que podéis tener En el armario Aunque yo Para mí Este a partir de ahora Va a pasar a ser Uno de mis colores básicos Porque me encanta Y como ya os dije En otra ocasión Combinado con el rosa O con el lila Queda estupendo Y chicas Bueno Que me encontré Esta chaquetilla Que lleva solo Un botoncito aquí Es más bien Para utilizar abierta Tiene sus sombreras Para armar un poquito Por esto de ser crop Es mejor darle Un poco de forma arriba Y creo que A las chicas bajitas Este modelo Nos favorece muchísimo Porque al no ser tan larga Nos va a alargar Más la figura Y proporciona mejor Esta chicas Es una talla XS Costaba 25,99 Aquí marca 7,99 Pero no chicas Me salió Por 5,99 Y la verdad Que está ideal La tela Es como súper suave También si la veis Os recomiendo Que la probéis Y la he visto En tienda Había varias Tanto de este color Como del otro Así que creo Que puede ser Una muy buena compra Para este otoño Y claro chicas Después de encontrarme Con la chaqueta Y mirar Que habían unos pantalones A juego Aquí no me la podía dejar Y me la llevé También Y la verdad Que no puede gustarme Más Ha pasado a ser Uno de mis trajes Preferidos Con eso os digo todo Y tengo bastantes trajes Y pues estos son Los pantalones en cuestión Es la misma tela Tienen aquí Como estas pinzas Trae su cinturón Y debajo También tiene unas pinzas Lo estaré viendo Mejor en el click La verdad Que quedan súper chulos Es como un estilo Paperback Momchin La verdad Que está muy guay La tela Ya os digo que me encantó Y estos chicas Son una talla 34 Costaban 22,99 No tiene el precio De la rebaja Pero me costaron 5,99 Y como ya os he dicho Lo teníais Al igual que la americana En un tono camel Y también estaban En tono lila Que es otro de los colores Que se lleva mucho ahora No sé si me los pillaré También en tono lila Porque la verdad Que sienta muy bien Ahora lo estaréis viendo puestos Creo que por 6 euros Es una ganga Porque es un pantalón de vestir Que podéis utilizar Tanto para ir súper arregladas En plan con el traje O con un body negro Me lo imagino Con un pelo recogido Unos súper pendientes Y unos taconazos O le plantáis una camiseta básica Unas zapatillas Y tenéis un look de diario O sea que creo que es Una muy buena apuesta A muy buen precio Y siguiendo por Vesca Y por las tendencias chicas También nos comenté Que se iba a llevar mucho El estampado de cebra De hecho ya se lleva Yo me cogí una blusita En Sara Que la enseñé En otro haul Que por aquí lo estaré dejando Que también me la estoy poniendo Bastante Pero ahora llega la versión En manga larga Para este otoño No me podía faltar Y encontré este body Que es así finito Yo ya tengo este mismo body Pero en tela de O sea en estampado De leopardo Y creo que el de cebra Ahora me gusta más Incluso Creo que con el verde Mirar mirar chicas Sienta Que vamos Queda genial Es un body Es bastante altito De tiro Para las que os guste Eso de subir el body Y poner el pantalón Por debajo Y que se vea un trozo A mi personalmente No me gusta Pero para las que queráis Ese efecto Con este body Se puede conseguir La verdad que está muy chulo Me gustó mucho Como queda Ya lo veréis Este una y mil veces En otoño Costaba 12,99 Es una talla S Chicas Tampoco tiene el precio De la rebaja Porque en Vesca No sé por qué Pero nada tenía El precio de la rebaja Pero me costó 3,99 Y no sé si ahora Chicas los bodys No están a 1,99 Porque me había comprado Otro blanco Que estaba muy chulo Que tenía unas mangas Así como Abullonadas Que me gustaba un montón Pero a la hora de probármelo Me quedaba bien Pero se notaba demasiado Lo que es la zona Del sujetador Se transparentaba Y se marcaba mucho Y por eso lo descambié Y cuando lo descambié A mi me había costado 4 Y estaban a 1,99 O sea que no sé Si este también Estará a 1,99 Pero si lo veis Ya os digo Que es una súper apuesta Para este otoño Y para este invierno también Porque el estampado de cebra Se va a estar llevando muchísimo Hay cosas de nueva colección Que están A precio elevado Como podéis imaginar Y creo que esto Por 4 euros Yo le voy a sacar Muchísimo partido Y siguiendo por Vesca Chicas Me traje estos pantalones Slow Cheek Por fin he conseguido Mis pantalones Slow Cheek Que me gusten Porque me había probado Unos mil Y ninguno me convencía Porque los que no me iban grandes Me apretaban demasiado La cintura Los que no Me quedaban como Parecía un payaso Porque me quedaba eso Súper ancho No me gustaba ninguno Pero encontré en Vesca Estos que la verdad Que me han encantado Y eso que me los compré Sin probar Porque como ya sabéis Por todo lo que está pasando No se pueden probar Las prendas en tienda Pero yo me la traje Y dije me la probó en casa Y la verdad Que acerté Está ideal Tiene estos bolsillos aquí Que son reales Chicas Como podéis ver La verdad que me encanta Hace una forma El cuerpo es súper bonita También trae su cinturón Debajo tiene como Estos enganches Para hacerlo más estrecho La verdad que me chifla La tela es gordita Es de buena calidad Me ha gustado muchísimo Estoy encantada Con mi nueva adquisición Bueno Esto lo veréis Un montón de veces Este otoño Y estos costaban Chicas 25,99 El precio también 5,99 Chicas Ya estáis tardando En ir a echar un vistazo A Vesca Porque tenéis casi Todos los pantalones A 5,99 Está súper bien Para la siguiente temporada Ya os digo Aprovechar a ahorrar Porque esto luego Lo sacan de nueva colección Y cuesta Pues eso 20, 30 Y por 5,99 Es una talla 36 Y la verdad que está Chulísimo Ya lo veréis puesto Pero este me ha encantado Podría decir que es una De mis prendas favoritas Y continuamos Chicas Con estos pantalones Que a mí no pueden gustarme más Sé que no van a ser Del agrado De todo el mundo Porque son un poco Más arriesgados Son unos pantalones Bueno No son mallas Porque es una tela más gordita Tiene así como Un corrugado Luego en el clip Lo estaréis viendo bien Son de tiro bastante alto Y chachachachán La sorpresa Del pantalón Viene debajo Mirar qué pedazo De pata tiene Si esto parece una falda Esto ya me lo pongo Y me queda de falda Es así A mí me han encantado Pesan bastante La verdad Que me los he probado Me habían gustado mucho Cuando los vi en tienda Y ya Cuando llegué a casa Y me los probé Me terminaron de enamorar Son preciosos Chicas Bueno sé que esto No le va a gustar A todo el mundo Pero a la que os guste Ya os digo Que quedan ideales Es una talla S Aquí pone que costaban 22,99 Porque como ya os he dicho Nada tenía el precio De las rebajas Pero atención Atentas Chicas Que estos pantalones Me han costado Por el módico precio De 3,99 Sí, sí Así como lo oyes Por 4 euritos Me he traído Estos pedazos de pantalones Que sirven Tanto para ir Así como más a diario Como para ir Súper arreglada Chicas Ya veréis el look Que os he montado Pero a mí Me fascinan ¿Qué os parecen? Y ya chicas Acabando con Vesca Me traje este súper vestido Que la verdad Que no puede gustarme más Os lo puse en el vídeo anterior Es así con manga farol Tiene fruncidito Tanto en la zona del pecho Como abajo en la faldita Detrás se abre Con una cremallera Pero también tiene nido de abeja Para que sea más fácil Y se adapte mejor al pecho La verdad que queda ideal El estampado Me encantó Como mezcla el verde Con el morado A mí Esto me traslada Directamente a un jardín De hecho cuando me lo puse Digo Uy parece que estoy en el jardín Me ha encantado Queda muy chulo Lo mejor su precio Bueno es una talla M Con este también quería comentaros Porque este sí que está en web Os lo dejaré abajo En la cajita de información Porque lo acabo de ver Ahora antes de grabar el vídeo Y chicas Quería deciros Que este talla Súper pequeño Porque es una talla M Y a mí me va justo Y yo utilizo Las tallas siempre más pequeñas O sea que Talla bastante pequeño Y hay desde la XS Hasta la L O sea que Una M Debería de ser una talla Más grandecita Pues no Ya os digo que a mí me va Que ni pintado Vamos que esta es mi talla Y es una M O sea que creo que Porque es una tela Que tampoco estira Que te tiene que quedar Como te tiene que quedar Bien Porque si no No hay manera Y a mí La S Me la puse por encima Y me parecía que me quedaba pequeña Me traje la M Y digo Menos mal Porque cuando me la pruebo en casa Me queda perfecto O sea que la S No me hubiera entrado Y este costaba 29,99 Pero chicas Me costó 7,99 Creo que por 8 euritos Este vestido está precioso Lo podéis utilizar Ya os digo De una manera más casual Con unas zapatillas o tal A mí en ese estilo no me va Pero para que os guste Los zapatillas Pues puede quedar guay Con zapatillas blancas Rosas Yo qué sé El color que os guste Pero también esto Le plantáis unas sandalitas Que yo Os lo puse con las sandalitas De primaria Esas de tiritas finitas Y la verdad que me sentía Súper cómoda Súper elegante Y no podía ser Un vestido más bonito Y ahora chicas Pasamos a primar Que de primar Solo me traje esta cosita Que es este vestido Que lo encontré de rebajas Como podéis ver aquí Bueno tenía solo esta pegatina Costaba 10 euros Y estaba rebajado a 5 Es así un vestido A mí me recuerda Como a tipo trench Porque yo lo quiero Utilizar tanto de vestido Como abierto A modo de chaqueta Tiene este cinturón Aquí para ajustar La verdad que me ha gustado muchísimo Ya me lo he puesto Es súper cómodo La verdad que Vamos Ideal Y por el precio Que tiene No se puede pedir más El color me encanta El look que os dejé También lo combinaba Todo en el mismo tono Y creo que alargaba Mucho la figura Y quedaba muy estiloso ¡Suscríbete al canal! Y ahora chicas Pasando a mi chino Que no podía faltar No podía hacer un haul Sin irme al chino Y me traje Estos pantaloncitos cortos Estilo tie-dye Son en un tono verde oliva Me han encantado Quedan así muy sueltitos Muy frescos Estos son para look Más relajados Más casuales Y chicas Tenían un precio De 9,99 Pero me han costado Por 3,99 La verdad que Están chulísimos A estos también Les voy a sacar Muchos partidos Son muy fresquitos Y ya veréis El look que os he montado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y siguiendo chicas Por el estampado tie-dye Me traje esta camiseta De hombreras Que como en anteriores Haul Me he comprado una Cada vez que voy Porque tienen una diferente A mí me gustan mucho Y pues caigo Esta es otra tela Esta es como más suave Esta la podéis ver Porque os hice un look Para que os estoy dejando El vídeo De mis looks de la semana Allí la combiné Costaba 9,99 Pero estaba rebajada A 5,99 Chicas La verdad que estaba Súper bien El tie-dye Así en estampado En color azul Me encanta Y creo que queda Muy chula Y a esto también Le voy a sacar Mucho partido Continuando Continuando por pantalones cortos Me traje estos Así en tono melocotón Que ya sabéis Que se me ha dado también Por este color este año Tengo varias cosas De hecho en el haul anterior Os enseñé una camisa Que os dije Que la podía poner A modo de blusón O a modo de vestido Pues que es La misma tela Y el mismo color Que este pantalón corto O sea que voy a hacerlo Tipo conjunto también Que queda chulísimo Chicas Este no era de rebajas Pero costaba 5,99 Era su precio original Tiene estas cuerditas aquí Que para amarrarlo Que son así Le da como un rollo marinero La verdad que me gusta bastante También os estaré dejando Una fotito Porque lo combiné Los otros días Y me gusta mucho Es súper cómodo También una tela Muy finita Muy fresquita O sea que este es un candidato De esos de Cuando no sé qué ponerme Aquí está el amigo Y ahora chicas Os comenté también Que el color naranja Se iba a llevar muchísimo Y me traje este vestidito En tono naranja La verdad que antes A mí el naranja Si me decíais Que me iba a acabar Poniendo cosas naranjas Me hubiera reído mucho Porque lo odiaba Pero ahora me encanta Creo que me favorece bastante Con mi tono de piel Y es así Un vestido Sin mangas Con botoncitos Tiene este cinturón En la misma tela Es largo Tiene bolsillos Chicas Que eso para mí Es un plus Aunque luego no los uso Pero me gusta Que tengan bolsillos Y luego debajo Tiene estas aberturas Lo estaréis viendo puesto Que se ve muchísimo mejor La verdad que me gustó Es fresquito también Es una tela así Muy finita Muy suave Queda muy chulo puesto Y este chicas Costaba 16,99 Y me costó Por 5,99 O sea que creo que También es una Super compra Y que este También le voy a sacar Muchísimo partido Y ya para acabar Con el haul Me traje estos pantalones Así de estampado Tie-dye Pero en color marrón Que no tenía ningunos Son una tela Super finita Tienen estos cordoncitos Aquí Debajo acaban en pitillo Yo tengo uno De otros años Que os enseñé también En un vídeo No hace mucho tiempo De mi top 10 Para el verano O algo así Que son similares Pero son en tono azul Y tienen la pata Como ancha de elefante Estos son Estrechitos debajo La verdad que me gustan mucho Los otros Los he utilizado bastante Cuando los he visto Digo Este color me llama Porque no tengo En este tono Y creo que puede ser Una muy buena opción Y ahora chicas Es una talla S Costaba 9,99 Pero me costó Por 4,99 La verdad que está muy chulo Creo que lo voy a sacar Mucho partido Ahora cuando empiece A refrescar un pelín Que todavía no haga frío Pero que tampoco haga calor Pues lo voy a utilizar mucho Y es una Vamos El color me ha encantado Y bueno Bueno mis estilosas Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Y si es así Regálame un super like En los comentarios Déjame saber Cuál ha sido tu prenda favorita Si tú también has encontrado Muchos tuyos En estas rebajas Y cuál ha sido la tienda En donde más has comprado También en la cajita de información Como ya sabéis Tenéis todos mis perfiles A redes sociales Donde os subo Mis looks diarios Por aquí te dejo Otro de mis videos Por si quieres seguir viendo Un poquito más de contenido Que tenemos variedad de videos En el canal Y por si te apetece Suscribirte Para seguir viendo Más contenido Un besito muy grande Muchísimas gracias A todos los nuevos suscriptores Nos vemos en el siguiente video